10 luchadores que sienten mucho asco de sus fans Número 10, Shawn Michaels Para alguien tan amado como Shawn Michaels, hay una gran posibilidad de quedar decepcionado con su personalidad real. No es secreto que Michaels amaba provocar problemas en su juventud, creando muchos dolores de cabeza a sus managers. Ha tenido confrontamientos con luchadores, y hay varias historias en donde se cuenta que Michaels trató sin respeto a los fans. Una vez Michaels hizo su regreso a la WWE, esto cambió para mejor, especialmente en su comportamiento tras bastidores. Pero una cosa no ha cambiado en él, su actitud hacia los fans, y no parece querer cambiarlo. Incluso hoy en día, hay reportes ocasionales sobre algún fan que termina decepcionado con su experiencia con Shawn Michaels en varios eventos. Número 9, Biggie Su personaje tendría que creer que Biggie es alguien que querrías tener de amigo en la vida real. Eso puede ser cierto, pues es muy popular en los vestidores, pero eso se debe a que actúa de manera diferente con sus compañeros que con sus fans. Hay varios admiradores que declararon ser ignorados o tratados de mala manera por Biggie. Hay que decir que los rumores están por algo, y para alguien con muchas historias, es difícil decir que Biggie es inocente. Él se hizo famoso por difamar en redes sociales a los fans que se pasan de la raya en varios eventos para tener un autógrafo. Número 8, CM Punk Cuando un luchador es tan popular como CM Punk, es muy extraño escuchar que él no gusta de sus fans. Cuando se trata de CM Punk, son muy conocidos los casos en donde pelea con sus fans. La mayoría de estos que han acusado a Punk de grosero. Punk se justificó diciendo que depende de cómo se le acerca y con qué intenciones es que actúa así. Luego de todo, también es conocido por no dar autógrafos en los aeropuertos. Como dijo, de esos fans que luego venderán dicho autógrafo en eBay, en su promo popular Pipe Bomb. Varios amigos de Punk reconocieron que a él le desharán estas conductas de los fans, probando ser cierto en varias ocasiones. Pero a pesar de su actitud, que a veces está justificada, sus fans siempre cantarán su nombre todas las semanas. Número 7, Jake Roberts Jake de Snake Roberts es uno de los luchadores más populares de su época. Siendo relevante hasta nuestros días, a pesar de estar retirado, numerosos fans están felices por verlo. Tristemente parece que este sentimiento no es mutuo debido a varias experiencias en el meet and greet. Puede que no sea grosero, especialmente comparando con otros luchadores de su edad. Pero a Roberts parece no importarle sus fans. Por mucha parte su vida pasó por problemas personales, y su vida solo iba para peor. Pero recientemente DDP le ayudó a ponerse en pie, sus fans también la apoyaron todo el tiempo, especialmente cuando pudo recuperarse de su adicción. Número 6, Mark Henry El más reciente Hall of Famer siempre actuó como un caballero, pero lo que se ve en televisión no es lo mismo que el verdadero carácter de una persona. Henry puede ser amado y respetado por sus compañeros, pero no trata bien a sus fans de acuerdo a la gente que lo conoció. Un usuario de Reddit dijo que se apuraba para terminar los meet and greet, mientras trataba a sus fans de manera seca. Muy al contrario de sus compañeros. Eso es muy decepcionante de escuchar, pues parece haber ocurrido más de una vez. Puede que Henry simplemente no sea fan de estos eventos, algo que explica su actitud. Número 5, Sasha Banks La actitud de los luchadores hacia los fans fue un tema recurrente otra vez, debido a los incidentes que incluían a Sasha Banks. Varios fans se quejaron de que Sasha Banks se mostraba grosera con sus fans. Sasha se defendió en Twitter diciendo que solo trata de esa manera a los fans que cruzan la línea en los aeropuertos. Añade que ella ama a sus fans y que no hay nada de verdad en esta controversia. Solo semanas después, otro fan se quejó de la misma cosa sobre Sasha. Estos incidentes pueden ocurrir de vez en cuando debido al apresurado estilo de vida que tienen. Y por más que entendemos esto, los casos donde Sasha Banks no trata correctamente a sus fans son los suficientes como para saber que no le agrada tratar con la gente. Número 4, Randy Orton Randy Orton lidera el roster de la cantidad de problemas que ha tenido con sus fans. Desde que recién empezaba, varios fans se quejaron de su actitud, la mayoría diciendo que le faltaba tacto, un incidente en donde tiró la cámara de su fan al suelo, y otro donde humilló públicamente a alguien que le detuvo para sacarse una foto. Todo esto sin mencionar las historias que hay en internet sobre él, especialmente en Meet & Greets. Pero ahora que es un hombre de familia, se podría decir que su actitud ha cambiado, aunque siempre intenta alejarse de las cámaras una vez el show termina. Número 3, Brock Lesnar Brock Lesnar tiene los huevos de admitir públicamente que no le gusta la atención de sus fans, diciendo también que vive en una granja porque no le gusta interactuar con la gente en general. Es posiblemente el único luchador que intenta mantenerse lo más alejado posible de los fans de la WWE, a pesar de la importancia que tiene en el roster. Con Lesnar luchando en pocos eventos, a pesar de ser campeón del Universal Championship, él no forma parte de eventos como Meet & Greets, ya que ese acuerdo está en su contrato. No quiere Meet & Greets, no quiere tener contacto con la asquerosa gente. A pesar de la dificultad para encontrarlo, algunos fans han logrado hacerse fotos con Brock Lesnar, pero él siempre muestra una cara de disgusto cuando se le detiene en público. Número 2, Seth Rollins No hay muchos luchadores que cuenten con tanto apoyo de los fans como Seth Rollins, y a pesar de que le apoyan todos los días, esto no es algo que Seth aprecie. Esto es algo que muchos fans parecen haber notado tras encontrarlo en los eventos. Puede que simplemente tuviese un mal día y esto haya arruinado el día de algunos fans, pero esto parece ocurrir frecuentemente. Rollins tuiteó previamente un mensaje criticando a los fans que molestan a los luchadores en aeropuertos. Si bien en esta situación Rollins tiene toda la razón, otros fans han reportado incidentes parecidos, pero en otros lugares. Si algún día te encuentras con Rollins, puede que acepte sacarse una foto contigo, pero probablemente te ponga cara de estar molesto. Número 1, Sami Zayn A pesar de nunca estar en la cima, Sami siempre se ha mantenido como uno de los luchadores más populares de los fans del Hardcore Wrestling. Él es querido por su gran talento en el ring, y su habilidad de dar una buena lucha en cualquier día. Y si lo juzgas por su carrera y sus entrevistas, es probable que pienses que es un tipo de lo más agradable. Desafortunadamente los fans que tuvieron la fortuna de verlo no piensan lo mismo, diciendo que es muy arrogante en persona. Puede que esto suene poco creíble, pero esto solo prueba que nunca sabes cómo es un luchador hasta que lo conoces en la vida real. Dependiendo del día y del humor, los fans tienen variadas experiencias, pero con Sami no es que haya mucha variedad. Esto fue todo, si te gustó dale like, comenta y comparte, no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Arquedicto, nos vemos en otro video y recuerda... No, lo intentes en casa. DJ Wachiturro Este es el pasito que le gustan los turros, baila pegadito a la pared. A la trabajo sin detrás yo te subo, pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gustan los turros. El club... F-F-F-F-F-F-Four ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video